Ya tenemos el operativo programado por el día domingo, que arrancaría a las 8 de la mañana, finalizaría a las 6 de la tarde. Tenemos una entrega pactada de 750 DNI en capital y 400 en todas las delegaciones del interior. Cabe aclarar que se van a hacer entregas de trámite únicamente y resolver una que otra consulta y también resaltar el tema de, en este caso, justificar el no haber podido votar o algo de eso. Dirigirse al juzgado federal con la constancia del DNI para justificar no haber cumplido con el deber cívico. Y bueno, eso sería el operativo del fin de semana para las elecciones de balotaje. Doctor, ¿cuál interés por parte de aquellos que todavía no tienen el DNI de acercarse en esta semana y consultar cómo hacer para votar? Sí, tuvimos varias consultas. Hasta el día lunes se puede haber realizado, quien no perdió el DNI o extravío en este caso, hacer el trámite después del día lunes para llegar a tenerlo esta semana y poder retirarlo. ¿Cuáles son los horarios que se van a atender? ¿El día domingo? Sí. De 8 de la mañana a 6 de la tarde, en Capital y en todas las delegaciones del interior. ¿Mañana, día sábado, habrá actividad o mañana no pasará? No, mañana no. Mañana no. Solamente el día domingo. A partir de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, las personas del interior, ¿cómo tendrían que hacer el trámite en el caso de no tener DNI? No, dirigirse a la delegación de su lugar, digamos, e iniciar el trámite ahí. Pero bueno, es como... ya no llegaría con el tiempo, si es que no tiene el DNI, pero si lo realiza el trámite con la constancia, justifica no haber votado. Aquellos que iniciaron su trámite en las oficinas móviles también, si ya les ha llegado el documento, ¿pueden pasar a retirarlo por aquí? Exactamente, sí. Si lo realizaron entre lunes y martes, lo pueden retirar hasta el día de hoy o si no, el domingo. En los padrones, las personas que han retirado sus DNI últimamente, ¿van a aparecer con el último ejemplo? Sí, van a poder votar, sí, exactamente. Siempre es el DNI actual y posterior van a poder votar sin ningún problema. El único inconveniente es si uno tiene un DNI actual, realiza un nuevo trámite, y en este caso no retira el DNI, no va a poder ir a votar con el DNI anterior porque ya no van a coincidir. Se va a registrar que se realiza un nuevo trámite, así que con el DNI viejo no van a poder votar. Doctor, bueno, hoy es el día del empleado del registro civil, han trabajado de manera normal, digo, esto es importante destacarlo también. Sí, hoy es el día del empleado del registro civil, sí hemos trabajado normalmente, al mediodía nomás le invito un almuerzo, un brindis a todos los empleados por el trabajo que se realizan día a día. Siempre están muy comprometidos, así que desearles un muy feliz día a todos. ¿Cuál es el balance que se puede hacer llegando al final de este año y también de la primer gestión del gobernador Raúl Jalil, del trabajo que se ha desarrollado de esta área? No, hemos realizado un trabajo excelente, hemos recorrido toda la provincia, asistiendo a todos los municipios con la Combi, en este caso que es nuestro centro de documentación móvil. Gracias.